Eh, buenos días de acá, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una sección que a muchos os gustaba un montonazo y que por patata, básicamente, dejé de subir esta sección y es que en realidad es una sección que tanto a mí me gusta porque es un aire fresco como a vosotros, entonces pues me he dicho, pues oye, Quinto, pues ¿por qué no? Y esta sección es un lo que no viste de One Piece 1080. Malísimo el chiste, ¿verdad? Y es que en muchas ocasiones Oda trata de dejar mensajitos ocultos o simplemente algunas cosas que al ojo básico a nivel de lectura superficial no se dan cuenta o simplemente interpretaciones fumadas que me pego yo, que me apetece compartir y entonces pues cuando hay un capítulo, porque obviamente no todos los capítulos son aptos para esto, hay muchos capítulos que son muy sencillos y básicos, pero hay algunos en los que hay pequeños detallitos que pueden sumar un poco de gracia, de misterio o de epicidad a la historia y en este caso creo que hay algunos cuantos detallitos pues que creo que son merecedores de ser comentados. Para los más nuevos esto es básicamente una sección que no es nada como una review, sino más bien todo lo contrario, es precisamente las cosas que igual en una review no se comentan o que me he dado cuenta más tarde o detallitos pequeños absurdos que no merecen la pena resaltar en una review pero sí aquí, con lo que es un vídeo que seguramente sea cortito porque tampoco hay una barbaridad de detallitos a comentar en un capítulo, pero que desde luego que seguro que algunos de ellos os sacan una pequeña sonrisita o decís, anda pues mira. Así que no me voy a enrollar más y vamos a darle caña a lo que no viste de One Piece 1080. El primer detallito de todos es en una portada, pero no es en esta portada de este capítulo, sino una portada bastante más atrás y es que en el capítulo 966 llamado Roger y Barba Blanca tenemos una mini historia, ¿vale? Estábamos en la mini historia de Capón Betts que se iba en busca de Lola y de Chifón y bueno, pues básicamente hay una historia súper bonita donde las hermanas se reencuentran ¿Y qué pasa aquí? Pues bueno, que hay un momento en el que está Lola cortándose el pelo en una peluquería y vemos que algunos agentes de la marina entran a capturarla pues porque en principio se supone que es Chifón, porque piensan que es Chifón y Chifón es la mujer de Capón Betts y bla 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 Bueno, ¿cuál es el punto interesante de esta mini historia, de esta portada concretamente? Pues que si os fijáis, hay dos miembros de S.W.O.R.D. que en este capítulo hemos conocido Por un lado tenemos de fondo a Kuyaku, la cual pues es la que hemos conocido en este capítulo 1080 y el otro es Primes Guess, el personaje que maneja la Akuma no Mi de la arcilla al cual se ha presentado más de manera oficial en este capítulo pero que ya en anteriores capítulos cuando Garb decidió ir a por Kurohige, ahí ya le conocimos Esto es bastante resaltable pero no es lo más importante de todo Lo más top de todo es que hemos visto que Primes Guess en este capítulo mediante su Akuma no Mi es capaz de crear algo así como unos clones de arcilla los cuales son pues al final como parte de un ejército Pues bien, estos ya estaban en esta mini historia como podemos ver aquí Es algo pues bueno, interesante que no sabemos si Oda en ese momento tenía pensado que este miembro fuera miembro de S.W.O.R.D. o que ya de por sí era un clon de arcilla de Primes Guess, yo en principio me imagino que sí que era un clon y que ya está porque en su momento pensaría este personaje, le daría este poder y no ha podido utilizarlo hasta ahora pero en ese momento ya estaba pensado Ese es el primer detallito, vamos con el siguiente, algo muy sencillo y muy tonto pero que creo que es gracioso de destacar y es que sabemos que Garb llega a Hachinosu mediante algo así como un cube de burst y que llega volando, no es sobrevolando toda la isla de Hachinosu, bien pues ese cube de burst es un puñetazo de Garb De hecho cuando los Mugiwaras escapan de Water 7 de Garb supuestamente lo hacen mediante un cube de burst y Garb sonríe diciendo así que lo han hecho No sé exactamente quién se inspiraría en quién o si Garb ya tenía esa manera bastante pragmática y rápida de avanzar con el barco pero desde luego es un puntazo que Garb avance mediante puños con su barco Luego tenemos otro punto también respecto a Garb que me parece súper interesante y que creo que no ha sido comentado porque o no se ha caído en ello o se ha obviado o no es tan importante y yo si le estoy dando importancia no lo sé pero es que a ver, si os fijáis Nakamas todos los miembros que se han presentado ahora mismo en el asalto a Hachinosu de la Marina todos son miembros de SWORD incluido el propio Kobe ¿Esto qué quiere decir? Garb se ha presentado con ellos Esto implica que Garb lo más probable es que sea un miembro de SWORD Es más, podría ser sin ningún problema el fundador de SWORD Recordemos que esta organización es como un apartado dentro de la Marina donde están los marines que son y no son marines a la vez Es decir, marines que han decidido quitarse, desenlazarse de las órdenes de sus superiores y que pueden actuar de manera libre bajo el nombre de la Marina Sin embargo, al igual que no acatan órdenes, tampoco tienen protección de la Marina No se harán responsables de esta gente si pasa algo y se pueden deshacer de ellos en cualquier momento Sabemos que Garb es una persona muy liberal a la hora de tomar acciones dentro de la Marina Entonces, entre eso y el desastre que supuso Pael y su familia La guerra de Marineford, en la cual estuvo en contra de su absoluta voluntad tiene toda la pinta de que Garb fundó SWORD a raíz de este acontecimiento que es la guerra de Marineford y los primeros en unirse fueron Kobe y el Mepo los cuales también intentaron ir en contra del propio Akainu en esa guerra Luego tenemos otro que es un punto muy interesante y este es sobre Ávalo Pizarro el cual, bueno, pues tiene la fumadísima Akuma no Mi de la isla Shima Shima no Mi creo que se llamaba, o sea, una isla, vaya fumada Pero claro, esto es un punto muy loco y es que esto implica que cuando Ávalo Pizarro se une con Hachinosu la propia isla es Ávalo Pizarro, de una manera u otra y él consigue detectar en qué lugar está Kobe, dónde está escapando que le pica el pecho izquierdo, no sé qué, en la isla o sea, literalmente es la isla y siente todo lo del entorno y esto quiere decir que es una Akuma no Mi rotísima porque vale, igual en Hachinosu no es pa' tanto pero llévate a este hombre, a Wano y que se haga la isla de Wano el tío sabría ubicar dónde está Plutón el tío podría entender dónde están las posiciones de los Poneglyphs dentro del propio Wano o sea, es una locura y ya se puede llevar aún más mayores, pues en el propio Laftail imagínate que por lo que sea consiguen llegar a Laftail y de repente Ávalo Pizarro se une en uno con la isla que puede salir de ahí es decir, es una Akuma no Mi que en principio es yo creo que la que más ha destacado de todas dentro de la tripulación de Kurohige pero que merece destacarse aún más por todo lo que puede traer es una locura vamos ahora con Kurohige en ese mini flashback ahí donde estaba hablando con Kobe donde se dieron a entender cosas bastante locas y es que hemos visto como que Kurohige quiere hacer algo así como un trato con el gobierno mundial algo que dices, ¿cómo? y es que aquí es cuando, bueno puede salir un poco a relucir las intenciones de Kurohige que tiene un plan súper misterioso súper oculto y que está debajo de todo y que de momento es imposible saberlo pero que sí que podemos basarnos un poco en las cositas que sí sabemos y es que sabemos que Kurohige quiere dominar el mundo él quiere ser el rey absoluto del mundo pero aquí es cuando me ha venido la pregunta ¿y si Kurohige en realidad no quiere ser el rey de los piratas? ¿y si se la pela ser el rey de los piratas? y él quiere ser el rey del mundo y ya está y tal vez ve el camino de ser el rey de los piratas como el primer paso o el paso definitivo para llegar a ser el rey del mundo para esto empezaría su plan pues con oficializar Hachinoso como una isla del gobierno y ser él su rey y de ahí expandir su imperio y ya de paso, pues bueno pues intentar ser el rey de los piratas lo que sí que queda claro es que quiere llegar a Laftail quiere hacerlo sí o sí ¿por qué? por dos motivos uno de ellos porque cuando se encontró con Trafalgar Low que fue a combatir con él lo primero que le dijo es me pregunto cuántos Road Poneglyph habrás conseguido Trafalgar Low pero bueno da igual porque cuando te derrote los sabré y me los quedaré es decir él quiere los Road Poneglyph y además tiene a Puddin presa ¿para qué va a querer a Puddin presa? pues bueno pues por el poder que tiene la raza de los tres ojos leer los Poneglyph con lo que entiendo yo que entre los Poneglyph de Low y tener a Puddin que en principio debería poder en un futuro cercano leer los Poneglyph pues entendemos que quiere Kurohige llegar a Laftail y tal vez conseguir el One Piece entonces es un poco dicotomía ¿no? como que surgen ahí como cosas contradictorias porque por un lado no insisten que quiere ser el rey de los piratas pero sí que quiere conseguir las cosas que conllevan ser el rey de los piratas ¿no? como el camino que te hace ser el rey de los piratas con lo que considero que Kurohige tiene un plan bastante extraño Kurohige quiere colaborar con el gobierno pero a la vez quiere intentar llegar a Laftail y conseguir el One Piece y todo es como una cosa bastante extraña tiene un plan muy turbio tiene un plan que tal vez tire por algún lado que nosotros no esperamos porque nosotros pensábamos que Kurohige querría llegar a Laftail Luffy vs Kurohige gana Luffy y a chuparla igual tenemos alguna sorpresita sigamos tirando porque hay cosas también muy interesantes todavía una de ellas es que Gekko Moria ese hombre con los cojones más cuadrados que Ustas Kid pero que le sale todo peor incluso casi que al propio Ustas Kid desde tiempos inmemorables de Gekko Moria contra Kaido sigue vivo el cabrón es más podría participar en algún evento ahora mismo en esta situación de Hachinosu ya que Kobe si recordamos llegó a un trato con Perona la cual también está en esta isla para que le liberara a cambio de liberar a Gekko Moria esto que quiere decir Gekko Moria colaborará de una manera u otra con los piratas de Kurohige lo hará con la Marina Garp violará a Gekko Moria son muchas dudas la verdad que bueno que creo que son interesantes porque Gekko Moria es un personaje que aunque sea un poco pringadete realmente es interesante de ver y tiene una Akuma no Mi muy rota y de hecho bueno hemos visto que Perona tiene tanto amor por Gekko Moria que ha sido capaz de infiltrarse en Hachinosu hablar y negociar con un marine para poder liberarle por cierto otro detallito muy sutil y muy tonto y es que Perona cuando está hablando con Kobi de fondo se ve a un personaje que está súper rayado y súper triste porque uno de los fantasmas de Perona le ha atravesado como dato extra pero vamos que quiero decir que en este incidente todavía van a suceder cosas no sabemos si Kurohige vendrá hacia Hachinosu cuando Garp esté ahí o si Kobi se liberará no se liberará alguna cama de Kurohige incluso el propio Aokiji tal vez pueda morir o igual es el momento en el que Aokiji se pasa de bando otra vez con Garp o sea es que ahora mismo en Hachinosu hay una situación súper tensa y súper interesante con unos personajes que en tu vida te habrías imaginado que se juntarían otra vez o que se juntarían simplemente Gekomoria Aokiji y Garp con lo que cuidado con Gekomoria porque la verdad que puede ser un fichaje interesante para lo que vaya a pasar en este evento y uno de los últimos detallitos también bastante interesantes y no menos importante y que sí que ha pasado también un poco desapercibido es el personaje de Sword que tiene el poder de la arcilla Primes Guess Príncipe Guess no sé si seré yo que me he vuelto loco pero el cabrón nos da unas vibes de corazón que flipáis o sea no lo veis y decís es corazón con un outfit cambiado y sí no puede ser corazón porque aparte de que murió aparte tenía una Akuma no Mi y ahora pues de repente tendría otra es decir sería una fumada demasiado rara y no puede ser sin embargo sí que pueden existir algunas cosas que sean mínimamente interesantes y que enriquezcan un poco la trama de Sword y es que por un lado aparte de las vibes que da de corazón por alguna razón se apodará Primes Guess Príncipe Guess y además de esto le llaman su Alteza cuando se dirigen a él mediante Dende Musi dicen su Alteza está todo preparado por ahí arriba es decir que algún pequeño rollito de Príncipe puede ser que tenga y a esto quiero llegar con ¿y si pertenece a la familia Don Quijote? ya sea mediante un hermano perdido de Don Quijote de Flamingo y de Don Quijote Rosinante ya sea un primo ya sea un tío un hijo un lo que sea cualquier fumada pero entre las vibes de corazón que da y que se le dirige como Alteza como Príncipe Guess y demás pues oye pues que sea un miembro de esa familia no sería nada descartable y que simple y llanamente pues quiere actuar por su cuenta y pasa de ser un tenrubito y quiere yo que sé pues llevar la justicia como él considera que es la manera correcta que es mediante su oro ya veis que son detallitos que no son súper ultra mega importantes para la trama pero son cositas que vas juntándolas y dices joder cuánta intensidad en un capítulo la virgen así que Nakamas si os gusta este tipo de sección me encantaría pediros varias cositas por un lado que lo pongáis en los comentarios y que expliquéis pues que sí que os gusta bastante y por otro lado que deis like al vídeo y sobre todísimo y lo más importante de todo que os suscribáis para ayudarme a seguir creciendo y de paso entender pues que esta sección os mola no ha sido un capítulo donde se puedan captar muchísimos mensajes filosóficos o metafóricos que son los que más me gusta intentar sacar es un capítulo bastante vasto a la hora de intentar explicarlo porque es hostia limpia y descubrimiento de Akuma no Miss y de cómo funciona Asworld no hay mensajes no hay conversaciones profundas entonces no he podido sacar mucho de eso a pesar de haberme leído un par de veces más el capítulo pero bueno los que ya conocéis esta sección sabéis que cuando hay algo filosófico que rascar el Tito V intenta sacarlo con ayuda del V filósofo aunque no sea canon así que nada Nakamas en principio hasta aquí llegaría este lo que no viste de One Piece 1080 si hay algún detallito más que yo no he visto y que piensas que los Nakamas no han visto me encantaría que fueras a los comentarios y lo pusieras porque este tipo de contenido creo que puede enriquecer mucho la experiencia de ver One Piece capítulo a capítulo y nada más como he dicho hasta aquí llegaría este videito Nakamas me encantaría pediros un likecito y como he dicho sobre todísimo y lo más importante de todo que os suscribierais para ver que gusta y que me ayudéis a seguir creciendo de manera humilde un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo